Al pelear siete días y siete noches, Midoriko gastó sus últimas energías y fue devorada. Así que usó sus últimos poderes para robar las almas de esas criaturas. Y su alma también fue absorbida. Fue tanta la magnitud que salió de su cuerpo. Y lo que explotó es lo que todos conocemos como la Perla Pichicón. Debido a sus grandes poderes negativos, llamó a un ejército completo de espíritus malignos. ¡Qué bien! Mi pobre alma no está del todo conmigo. Quiero tener un cuerpo sano para moverme, la Perla de Pichicón. Y también quiero que la sacerdotisa Kikyo se abría. Y así fue como ese ejército de espíritus malignos se fusionó en un solo ser, creando el poderoso Nárago. La Perla de Pichicón que había desaparecido hace cincuenta años, ha vuelto a aparecer y se rompió en mil fragmentos. Así que Nárago comenzará a reunir esos fragmentos para convertirse en uno de los monstruos más poderosos. Hace cincuenta años, Nárago aprovechó las circunstancias para apoderarse de esa Perla, matando a la sacerdotisa que la protegía. Mientras la Perla exista, las peleas no terminarán. El agujero ha crecido con los años y su fuerza se ha incrementado constantemente. Si no logro derrotar a Nárago, lo más seguro es que yo sea absorbido por él. ¡Kohaku! ¡Inu Yasha, ansía verte de nuevo, por eso tienes que luchar! ¡No te rindas, Kikyo! Me doy cuenta que mi alma posee mucho más libertad que antes para amar a Nárago. ¡No te rindas, Kikyo! 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 Jamás me abandonaré Prefiero morir a su lado Sin embargo, todos los humanos tenemos sentimientos Es normal que sienta rencor por Inuyasha Y también muestre muchos celos hacia Kikyo Pero yo, yo pienso que todo eso fue Todo eso fue Porque siento un gran amor por Inuyasha ¿Puedo permanecer a tu lado? ¿En verdad te quedarás conmigo? Hay algo que también descubrí Que nuestro encuentro no fue una simple coincidencia Narakun Reúne todos los fragmentos de la perla Y cuando hayas cumplido con tu cometido Me encargaré de enviarte al infierno En este momento ignoro la forma de cómo destruir la perla de Sheikon Pero mientras existan sujetos ambiciosos como Naraku Yo seguiré luchando No importa si ese es mi destino No me voy a detener hasta haber acabado con todos ellos Cueste lo que cueste No me voy a detener hasta haber acabado con la perla de Sheikon No me voy a detener hasta haber acabado con la perla de Sheikon